Por las noches muy frías Cuando todos descansan Yo te escribo poemas de amor Que solo escucharán tus oídos Un amor en secreto Nadie sospecha nada Quiere en mi corazón revelar este amor Pero no me animo Pero Tengo que ocupar Pero tú tienes las llaves Para mi felicidad Soy tu amante escondido Y este de cuando pasas Soy aquel que te dejó una flor Y te quiere entregar todo el alma Soy tu amante escondido Más no era poco y nada Soy aquel que parece tu amigo en verdad Soy un alma apagada Soy tu amante escondido Para esos amores Para esos amores Para esos amores Mucho cariño Para todos En el momento escondido Tengo que ir a la flor Te dirigí a la flor Y las noches muy frías Cuando todos descansan Yo te escribo poemas de amor Que solo escucharán tus oídos No hay fuerzas quietos, nadie sospecha nada Quiere mi corazón revelar ese amor pero no me anujo Pero hoy te tengo que olvidar Pero tú tienes la llave para mi felicidad Soy tu amante escondido, no te ve cuando pasas Soy aquel que te dejó la flor y te quiere entregar toda el alma Soy tu amante escondido, espera poco y nada Soy aquel que parece tu amigo en verdad, soy un alma apagada Soy tu amante escondido Soy tu amante escondido, espera poco y nada Soy tu amante escondido, espera poco y nada CC por Antarctica Films Argentina